Hola, hoy os traigo un vídeo que espero que sea breve, es toda mi intención, con lo cual no quiero enrollarme en todos los libros de los que os quiero hablar porque son muchos. Mi idea es recomendaros una serie de libros japoneses y chinos, sobre todo japoneses, por si no tenéis ni idea de por dónde adentraros en este tipo de literatura y queréis apuntaros además en el marzo asiático, que estoy muy contenta porque la verdad que ya bastante gente me ha dicho que le apetece apuntarse, o sea que genial. Lo primero que os quiero decir es que os voy a dejar en la cajita de información un enlace a la entrada que he hecho con vuestras recomendaciones, todas las recomendaciones que me habéis hecho de literatura asiática, me las he apuntado, las he subido ahí y ahí la tenemos para este mes, en marzo o para más adelante. Yo la verdad que solo os puedo recomendar realmente libros japoneses y algunos chinos, porque hasta ahí llegan mis escasos conocimientos de literatura asiático y por eso me he decidido a hacer este mes también, o sea que bueno. Vamos a empezar por libros de literatura china, que ya os digo que he leído mucho menos que japonesa, y el primero que os quiero recomendar es La buena tierra de Pensebook. Esta otra ya os he hablado en el canal, es una otra que descubrí el año pasado o el anterior, no me acuerdo muy bien, precisamente con este libro, y con el Club Piqui leímos también Viento del Este, Viento del Oeste, que es una lectura muy cortita y que me gustó también bastante, aunque me quedo con La buena tierra y no porque sea un libro más disfrutable que este, sino porque creo que aprendí mucho más con él y me parece muy interesante. Nos habla principalmente de un campesino y la durísima vida que lleva en esa época en la que los campesinos en China no eran más que esclavos, y bueno, pues se centra en él, en su familia e incluso en sus hijos. Me parece súper interesante sobre todo porque nos habla de esas diferencias abismales entre las diferentes clases sociales en China antes de que llegara el comunismo, pues habla eso de varias generaciones y acaba más o menos con el comunismo. También me parece que está muy bien porque nos habla desde la perspectiva muy particular del campesino, que él no tiene conocimientos políticos ni universitarios ni... y pues cómo lo ve todo eso él, pasajes de esta novela que todavía tengo en mi cabeza. Después tengo que recomendaros el Club de la Buena Estrella de Amitán. Ya no sé cómo recomendaros este libro, además de haber hablado de él muchísimas veces en el canal. Es uno de mis libros preferidos. Soy muy muy fan de Amitán gracias al Club de la Buena Estrella. Y si habéis leído el libro, tenéis que ver la película también, que yo no sé si es porque me ciega la pasión, pero la película me encanta también, me parece una maravilla. La historia comienza en los años 50 en San Francisco y nos presenta a estas cuatro mujeres que se reúnen habitualmente para jugar a Matt Young y son mujeres chinas que han emigrado a Estados Unidos y pues las une una amistad muy fuerte. A lo largo del libro vamos a conocer la historia de estas cuatro mujeres, de sus hijas y de sus madres e incluso abuelas, con lo cual es una saga familiar muy potente. Y sinceramente es un libro maravilloso que habla sobre todo de madres e hijas y de la relación entre ellas, pero también te cuenta muy bien la historia de China reciente. Para mí es un libro que significa muchísimo. Cada una de sus historias me llegaron una barbaridad. Creo que es muy emotivo, es visceral cuando tiene que serlo, duro, difícil, pero también tiene siempre esa parte de esperanza. Es como para mí significó mucho en el sentido de que empodera muchísimo a las mujeres y te da fuerzas cuando lees este libro y ves todo lo que tuvieron que superar esas mujeres. Te habla muy bien de la inmigración también. Personas que nacen en un país pero sus padres son de otro distinto y cómo viven esa doble nacionalidad tan extraña y esa mezcla de culturas. No sé, para mí es un libro que tiene muchísimo que aportar, que disfruté un montón, que me abrió un poco mis intereses hacia Oriente, me lo abrió este libro totalmente y pues nada, que tenéis que leerlo. Y ya para terminar con China quería recomendaros por supuesto Cisnes Salvajes de Yun Chang. Es un libro de memorias que reúne la vida de la autora, de su madre y de su abuela. El libro comienza a finales del siglo XIX con su abuela, que fue una de esas mujeres a las que todavía les vendaban los pies, que vivió una vida prácticamente como una concubina, como una esclava de su marido. Y luego pasa a su madre, que fue una mujer que luchó por el comunismo, luego se vio terriblemente decepcionada e incluso perseguida por los comunistas. Habla de ella también, cómo vivió esa especie de desencanto del comunismo. Explica muy bien lo que fue la vida en China en los últimos 100 años, lo terrible que fue, lo difícil que fue superar la cantidad de guerras, rebeliones, crisis económicas, hambrunas sobrehumanas, purgas políticas, asesinatos. Es un libro que si os interesa la historia de China os lo recomiendo muchísimo. Quizás se pueda hacer un poquito denso, para mí no lo fue en absoluto. Me involucré muchísimo en la historia y en estas personas reales. Y bueno, pues que además viene muy bien si vais a leer La Buena Tierra, porque después de La Buena Tierra es como si siguieras la historia de China. Y ahora vamos a pasar ya a Japón, que ya os digo que hay bastante más de lo que recomendaros, así que voy rápido, lo más rápido que pueda. Para empezar quiero recomendaros a Kazumi Yomoto y la Casa del Alamo. Es un libro que me gustó un montón y que si no habéis leído nada de literatura oriental, os recomiendo muchísimo, porque es muy fácil, muy accesible, pero tiene ese punto profundo y no lo sé, que te deja ese pozo que tiene para mí la literatura japonesa. Es un libro muy bonito, muy costumbrista, que habla de la muerte, de la familia, de eso, de la relación entre los familiares, de cómo superar la pérdida. Es un libro, ya os digo, muy cortito, que se lee muy muy fácil y precioso. Tenemos Bochan, de Natsume Soseki. Y también os quiero recomendar Kokoro, que es otro libro que me gustó muchísimo, leímos con el Club Pigwick y me sorprendió, porque mucha gente que no había leído nunca nada de literatura japonesa, lo leyó y le encantó. Pero yo creo que es todavía más accesible y más fácil y todo Bochan, que además es un libro divertidísimo. Dentro de que Natsume Soseki es uno de los clasicazos de estos autores míticos japoneses, yo creo que este libro es que de verdad a casi todo el mundo le va a gustar y yo creo que a nadie se le va a hacer en plan denso, porque es una historia divertidísima de un chaval que se va a hacer maestro en un pueblo perdido de la mano de Dios y que además tiene un carácter súper pánfilo y atontado y como todos los críos, nadie le toma en serio, le están todo el día tomando el pelo. Está contado con muchísima chispa, muchísimo humor. No sabéis qué leer y os apetece algo divertido y ingenioso. Leeros Bochan que está genial. Kawabate es cierto que es un autor de los que voy a mencionar, de los autores japoneses, probablemente sea el más japonés. En el que más notas esa diferencia de su mentalidad a la nuestra y esa... me imagino que con el lenguaje que traducir del japonés debe ser dificilísimo. Eso se nota en los libros de Kawabata, que a veces nos choca la manera en la que están escritos. Pero bueno, para mí es parte de la gracia también. Y el primer libro que leí de este autor fue Kioto y sigue siendo mi preferido, aunque País de nieve me gustó muchísimo también. Pero el choque que tuve con Kioto no lo sé, no lo he tenido con otras de sus obras, quizá porque los personajes me gustaron más, nos habla de una chica que está convencida de que es hija de una geisa y que sus padres son adoptivos. Se va desarrollando como una trama misteriosa de autoconocimiento, identidad... A mí me gustó muchísimo sobre todo la ambientación en ese Kioto tradicional, que es una maravilla en ese invierno. Y luego, por otro lado, es que es todo súper tradicional, porque su padre es diseñador de kimonos y todo ese ambiente. Es un libro también muy cortito, pero fascinante. Otro libro cortito y fascinante es Los años de espera, de Fumiko Enchi. Sí, Fumiko Enchi es una autora que me gusta muchísimo, muchísimo, tristemente solo tenemos dos obras traducidas de ella. Es una novela ambientada a finales del siglo XIX, y nos habla de esta mujer que se ve sometida en su matrimonio a constantes humillaciones por un marido que no la respeta, que constantemente está buscando concubinas, que tiene no sé cuantísimas amantes, y cómo a ella se lo toma todo de manera supuestamente estoica. Pero con Fumiko Enchi, nada, es lo que parece. Y me gusta muchísimo porque retrata muy bien esa pasividad que tenían que tener las mujeres y que todavía en la sociedad japonesa se espera de las mujeres. Pero también te muestra muy bien todo lo que llevan por dentro. Y no os quiero decir nada, pero esta autora siempre, siempre te pega un giro que te deja muy loca hacia el final. Y os digo, este libro me encantó. Tiene muchas visiones. Una vez que lo lees, te puedes plantear muchísimas cosas. O sea, que está guay para una lectura conjunta también. Os lo recomiendo. Y bueno, que se lee muy fácil también. No es nada, nada denso. Hermanas Maquioca, no me puedo quedar sin recomendarlas. Hermanas Maquioca, ya sabéis que es otro de esos libros que disfruté muchísimo. Me han pintado poco antes de que comience la guerra mundial y te introduce muy bien precisamente en ese ambiente de preguerra. Pero bueno, la historia en sí está totalmente centrada en esta familia, en estas hermanas y su obsesión por encontrar esposo a una de ellas. Y bueno, pues como todo eso se desarrolla. Es un libro muy, muy costumbrista que nos narra muy bien cada uno de los pequeños detalles de todas las tradiciones, de todo el folclore japonés y cómo eso todavía antes de la guerra era tan importante y cómo iba a desaparecer en muy pocos años. Si os gustan las tradiciones, si os gustan los libros costumbristas, si os gustan los personajes profundos... Quizá, no lo sé, os puede parecer un poco lento. Para mí no lo fue en absoluto. Fue una lectura que disfruté de cada página, de lo bien que estaba escrito, de los personajes súper complejos, de esas mujeres en ese mundo tan hostil hacia ellas al final. Bueno, es un libro que ya os digo, me encanta. Y finalmente, lo último que os quiero recomendar es este Cerezos en la oscuridad, de Iguchi Chiyo. Este es un libro que si os apetece leer, un libro de relatos, algo que sea fácil, que queráis entrecruzarlo con otras lecturas, que no os vaya a llevar mucho tiempo... Este es el libro perfecto. Es un libro que me gustó muchísimo también porque tiene una sencillez que engaña. También todo a finales del siglo XIX y son todo pequeñas historias de gente sobre la que no solemos escuchar o no se suele escribir. Especialmente mujeres criadas, prostitutas, gente que más bien vivía en los barrios bajos, en Tokio y en las grandes ciudades. Y son historias muy intimistas, muy pequeñas, pero muy bonitas todas ellas. Y se nota muchísimo que eran, no sé, historias sobre algo que la autora conocía muy bien, gente muy palpable y tengo una impresión muy clara de cómo era la vida en esa época y en ese estrato social. En fin, muy, muy interesante, muy recomendable este libro también. Totalmente diferente a los anteriores, pero si os apetece un libro de relatos, sea este. Esos son los libros que os quería recomendar. Obviamente hay muchísimos más. Habrá quien diga que falta Murakami aquí. A mí me gusta Murakami, pero tampoco he leído tantos libros. También podría recomendar Kitchen, de Banana Yoshimoto. También podría recomendar de literatura china Ada Isiye, que leí un libro del que me gustó bastante. O de Mojang, me leí un relato corto. Pero así, libros, historias que todavía permanezcan conmigo, que hayan sido libros que, no sé, recomendaría a ciegas, que he disfrutado muchísimo de su lectura y creo que podéis disfrutar mucho, conozcáis la literatura china, japonesa o no, pues todos estos ya tenéis para elegir. Así que nada, de momento aquí lo dejamos. Ya queda menos para que llegue el marzo asiático. Espero que os animéis a participar. Espero que nos pongamos a comentar como locos nuestras lecturas con el hashtag de marzo asiático en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Nos vemos pronto y adiós.